Joaquín Leguí Orezoli, un peruano nacido en 1966, ha cursado estudio en las más importantes universidades, tales como Yale University, Cornell University, Universidad Nacional Agraria de la Morina, Harvard University, Support Center of Washington y la American University. En 1995, fundó en Lima la Asociación para la Niñez y su Ambiente, de la cual, actualmente, es director ejecutivo. ANIA busca fortalecer en las niñas y niños las capacidades para criar la vida y la biodiversidad con amor y que sean reconocidos por ello como agentes de cambio en la sociedad. En el 2001, creó el programa Tierra de Niños, que hoy se viene replicando en varios lugares del Perú y otros países como Brasil, Bolivia, Paraguay, Colombia, Chile, Japón y Canadá. En la actualidad, ANIA busca consolidar un indicador de desarrollo que reconozca el aporte de la niñez al bienestar de la sociedad por su participación en la creación de áreas verdes y cuidado del ambiente. Joaquín es Fellow de la Red Mundial de Emprendedores Sociales de Ashoka y Líder Social de Avina. Su trabajo ha sido reconocido en varios medios, siendo uno de ellos la revista National Geographic Explorer. En el año 1998, fue reconocido en la revista Business Week, edición de Latinoamérica, como uno de los Latin American New Business Elite. En el año 2004, ANIA recibió el premio Cambie en la categoría de Educación Ambiental y en el año 2005, ganó el premio Coca-Cola en Comunidad a favor de la preservación del medio ambiente en nuestro país. En enero del año 2006, Joaquín fue nombrado miembro del Consejo Mundial Espiritual de Jóvenes y en el año 2007, uno de los jóvenes líderes mundiales por el Foro Económico Mundial. A fines de este año, ANIA recibió el Premio de Integración y Solidaridad de Radioprogramas del Perú en la categoría Institución. En el año 2000, Joaquín fue director de ACA y lograron consolidar la primera concesión de conservación en el Perú en un área mayor a 135.000 hectáreas en Madre de Dios.